Jotas de Jotas de Jotas de B, Jotas de Jotas de Jotas de B, Jotas de Jotas de Jotas de B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Vamos, vamos! Est tease o que es como ella para intentarlo No, porque yo sigo bien. Vuelvo bien, pero no se me va a pasar. Me voy a pasar, no, no se me va a pasar. Si, si, si.